La Ley del Desarrollo Docente El Ejecutivo ha planteado mediante un proyecto de ley la masificación del consumo de gas natural con una transferencia de 200 millones de soles con el fin de que este recurso se utilice en el sector residencial y el transporte vehicular. Desde ayer los taxistas que circulan en Lima pueden inscribirse y actualizar sus datos en el servicio de taxi metropolitano, CETAME. El proceso que es gratuito podrá realizarse de forma presencial o vía internet. Las autoridades palestinas tildaron de racista las declaraciones del candidato estadounidense Mitt Romney al decir que la providencia y diferencias culturales explicaban la mayor riqueza de los israelíes frente a los palestinos. Hugo Chávez participará junto a la mandataria brasileña y sus colegas de Argentina y Uruguay en la cumbre extraordinaria de Mercosur. Hugo Chávez participará junto a la mandataria brasileña. Hugo Chávez participará junto a la mandataria brasileña. Hugo Chávez participará junto a la mandataria brasileña.